Estás enamorada, hay amor Enamorada, 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 enamorada Otra vez la soledad, otra vez la oscuridad Duele tanto mirar atrás, al saber que hay alguien más Se ve que ya no piensas en mí, como yo pienso en ti No es tan fácil terminar, fingir que todo sigue igual Mirarte, estás enamorada, enamorada Duele tanto descubrir que ya no sueñas junto a mí Mirarte, estás enamorada Enamorada, 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 enamorada Sentiré dejarlo así, sentiré decir adiós Culparé al destino de mi dolor, otra vez me traiciono Se ve que llenarás de tristeza mi corazón No es tan fácil terminar, fingir que todo sigue igual Mirarte, estás enamorada, 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 enamorada La soledad al final, la oscuridad Duele tanto mirar atrás al saber que hay alguien más Solo me queda seguir lejos de ti Estás enamorada, enamorada Ella está enamorada No es más fácil terminar, fingir que todo sigue ahí Enamorada, enamorada Duele tanto descubrir que ya no sueñas junto a mí Dilele estás enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Ella está enamorada Enamorada, enamorada Muy enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Gracias por ver el video.